¿Qué tal? Buenos días. Acá. ¿Qué tal, Gobernador? Ministros. Esta sanción la estaría aplicando el ERCEP hacia EDED. ¿Por qué tipo de incumplimiento del contrato del servicio comercial y técnico? Concesión tiene, digamos, previsto aplicar multas en calidad de servicio técnico, en calidad de servicio comercial, producto técnico, por ejemplo, para que la gente pueda entender, le baja la tensión y le quemo un artefacto en la casa. Bueno, es la acumulación de una serie de incumplimientos que se han producido, tanto en eso, también en la calidad del servicio comercial, si se le da respuesta al cliente o no. Tiene una serie de artículos en donde están perfectamente tipificados cada una de las multas que se le han aplicado a la distribuidora. Y la aplica el ERCEP, porque es el organismo, la autoridad de aplicación por la ley para aplicar este tipo de multas. Ministro. Una sola aclaración. A la Secretaría de Información Pública, como hacemos siempre desde el Gobierno, le damos toda la información, toda la documentación que estamos manejando nosotros en las manos para que sea distribuida, redistribuida a través de Mariana a todos los medios de prensa. Pero yo le voy a leer sencillamente. Son seis ítems de la multa por apartamento de la calidad del servicio comercial, apartamento de la calidad de sanciones operativas, apartamento de niveles de calidad del producto técnico, incumplimiento del producto técnico, apartamento por causas internas y apartamento por causas externas. Son seis ítems que están determinados, y están determinados en la modalidad del contrato. Son los que controlamos y controlamos semestralmente. Por el total de los cargos se formula 233 millones y la resolución que está ahí en la mesa del Gobernador tiene un antecedente que es que nosotros le denegamos la apelación. Primero notificamos, apelamos, denegamos la apelación y ahora queda en firme la multa aplicada. Ellos podrán recurrir a la justicia. Y por último, que hemos intimado también a la empresa, y esto es una cuestión técnica operativa del ente, que es lo que me toca a mí supervisar, hemos intimado a la empresa para el estricto cumplimiento de los programas de inversión. El contrato tiene una tarifa y esa tarifa está atada a un contrato que es anualmente un conjunto de obras de inversión obligatoria. Entonces nosotros hemos detectado el incumplimiento a lo largo del año 2023 de las inversiones obligatorias, y hemos intimado a que nos digan las razones por las cuales se ha incumplido y cuál es el porcentaje de avance en todas las obras obligatorias. Ministro, Carolina Ponce de...